NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Bueno Raybundi, hablábamos de esto, ¿no? De cómo se va perdiendo la esencia del fútbol juego para someterlo al negociado, al histrionismo y todo lo demás. Sí, sí, sí. Esto es un malatoso abogado de esta comisión directiva de gimnasia. A ver, yo quiero aclarar bien porque no es que yo estoy totalmente en contra de que Maradona esté en gimnasia. Porque, a ver, el problema de que tiene gimnasia es mucho más profundo que el director técnico. O sea, me da lo mismo. A mí no me molesta que venga Maradona y que gimnasia se pueda beneficiar de lo que genera él, más allá de que es un parche y que es tirar la basura bajo la alfombra. Porque hoy, por ejemplo, tenés la sede llena de gente haciendo su socio, se va Maradona, se van todos. Vienen sponsors, se van a Maradona, se van todos. Los medios de estos mercaderes, hablando de gimnasia todo el día, se van a Maradona y gimnasia pasa al ostracismo otra vez como toda la vida, ¿no? Tal cual. O sea, el problema no se resuelve con esto, pero sí, quienes por ahí no conocen la interna de gimnasia y demás, esto es un malatoso abogado de esta comisión directiva que institucionalmente fue un desastre, concursó el club, no hizo ninguna obra, todas las pocas obras que se hicieron con el aporte de los socios y fundamentalmente y deportivamente agarró a gimnasia en la posición 10 de 30 y hoy lo tienen 24 de 24, ¿no? Entonces, tiene que quedar clarito que venga Maradona, no, no salve del descenso, no llenemos de plata con Maradona, lo que sea, este dirigente en diciembre, que en noviembre hay elecciones, el primero de diciembre tiene que asumir una nueva comisión directiva, se tienen que ir, ¿no? O sea, porque estas son movidas politiqueras, ¿entendés? Seguro que me podía salvar apelando a cómo piensa lamentablemente la mayoría de la gente un pensamiento a la que lo llevó, a la que la llevaron los operadores del sistema, ¿no? Entonces, la única forma que tenían era meter un boom como ese. Claro, un golpe efectista. Porque iba derecho... Claro, claro, claro. Esto es... Imaginate que ahora... Ojalá, ojalá porque uno quiere lo mejor para el gimnasio, lo que pasa es que uno tiene la mentalidad como para separar las cosas, ¿no? Ojalá que Maradona ahora ganemos 10 partidos seguidos y que nos hacemos el descenso porque nadie se quiere dar el descenso. Pero, pero, ojalá, pero hay que saber diferenciar una cosa de otra y también hay que saber entender que Maradona no soluciona ninguno de los problemas graves y de fondo que tiene gimnasia, que son políticos, no deportivos, son políticos. Incluso, perdóname, Alberto, ¿no podés presuponer que los problemas de gimnasia con la incorporación de Maradona pueden llegar a aumentarse? Debido, te digo a esto, a unas declaraciones, por ejemplo, de su representante ayer, en el momento de la firma del contrato, que decía, asumimos un nuevo desafío. ¿Qué rol cumple el representante en ese desafío? No, ¿verdad? No sé cuál es el rol. El rol es quedarse con plata. Claro. Por eso digo, ¿no? ¿No será que se incrementan los problemas? ¿Qué trabajo hace? Claro. ¿Qué trabajo hace? Por eso yo digo, si esto es un beneficio para el club, bienvenido, y que aprovechémoslo para hacer plata, porque si no, tiene que levantar rápidamente el concurso, tiene que terminar el estadio. Si lo vamos a usar, es como que, no sé, a ver, para dar un ejemplo, no sé, mañana vos, no sé, te ganás la lotería, pero no 40 millones de dólares, te ganás, no sé, un millón de pesos, ¿no ves? Entonces, ¿qué haces? Salís a despilfarrar la guita, o arreglas tu casa, o sea, como no es guita, pero no es tanta, o sea, es solución, pero no para siempre, ¿qué haces? Salís a despilfarrar, te vas a viajar a Europa, todo, o arreglas tu casa, le metes guita a la radio, cambiás el auto, ¿no? Bueno, si no es cierto que tiene que usar para eso, ahora ya que está, ¿entendés? Ahora, ¿cuál es el tema? Que no sea, que no sea, que vengan a usar a gimnasia 4 vivo para cenarse de plata, y cuando se vayan, gimnasia quiere como Bagdad, después de la invasión de los turros de los yanquis, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Vos te imaginás lo que sería, lo que sería para el presidente y la comisión directiva de gimnasia hoy, que Maradona, o con el comando, la dirección técnica de Maradona, el club se salve del descenso? Yo creo que esconderían otro montón de cosas. Pero claro, pero es exactamente lo que te estoy diciendo, es que hay que saber diferenciar, hay que saber diferenciar. Yo ojalá que Maradona venga, motivo de los jugadores, ganemos 40 partidos, ahora, yo de la dirigencia y de los problemas del club voy a seguir pensando exactamente lo mismo. Claro, claro. A mí no me va a cambiar, y yo no quiero. Y a ver, y otra cosa que yo no estoy de acuerdo, porque mucha gente, muchas veces, lo hace, es, bueno, entonces que le vaya mal, así lo que yo estoy diciendo, resalta, ¿no? Hay que saber diferenciar. Yo no quiero que le vaya mal a la gimnasia. Nunca. Nunca quiero. Yo a Progri no lo podía ni ver. Y yo, sin embargo, quería que gane todos los partidos. ¿Me entendés? Sí, sí te entiendo, claro. Porque está gimnasia. Ahora, hay que saber diferenciar, muchachos. Hay que saber diferenciar. Hoy pareciera ser que, por eso me da bronca lo del periodismo mercader, que me llamó yo, que digan los verdaderos problemas que tiene el gimnasia. Yo no escuché ningún periodista decir, esto de Maradona es bueno, porque si nada, si un club que venía alicaído anímicamente, deportivamente, por ahí lo levanta, van a venir sponsors, obviamente aprovechando la volteada de Maradona, yo pienso que el club tiene que crecer de otra manera. Claro, dentro de un contexto, seguro. Es una aspirina esto. Exacto. Ahora, nadie dice, ojo que los verdaderos problemas del gimnasio no son esto, ¿eh? Tal cual. Nadie lo dice. Tal cual. Eso es un reflejo, ¿no? La realidad deportiva que atraviesa gimnasia, como la atravesamos nosotros los hinchas de Chacarita, es un reflejo de lo que es institucionalmente el club. Claro, exactamente. Pero no tengas duda, pero aparte, a ver, es un reflejo de lo que es el club. Y es a propósito que Chacarita esté como esté, es a propósito porque le conviene al sistema. Que gimnasia esté como esté, es a propósito porque salvo River y Boca, que tienen mil formas de... y así todos están fundidos, porque River está fundido, que tienen mil formas de crear recursos más. Todos los demás clubes somos víctimas de este sistema. Nos pusieron de rodillas para después tener que aceptar todo sin chistar, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Está todo conformado, construido para que el fútbol deje de ser un juego y que sea la diversión o el divertimento o el desahogo de las clases populares, ¿no? Por siempre muy alineadas esta cultura. Claro, exactamente. Y bueno, uno, a ver, ¿yo por qué hago todo lo que hago? Hago porque lucho contra eso. Porque el día que yo no tenga más ganas de luchar contra eso, ni a la cancha voy a ir, Gustavo. Claro, te entiendo. Porque yo, cuando mi... Cuando mi... Yo peleaba con mi papá. Peleaba con mi papá cuando yo era adolescente, mi papá... Y cuando murió mi abuelo, mi papá no pisó nunca más la cancha. Y yo iba siempre con mi papá a la cancha, ¿viste? Y yo le digo... Digo, pero yo le decía amargo, ¿qué es esto? Pero no, no, no. Yo, mientras tu abuelo estaba vivo, yo iba a la cancha porque, bueno, si no, se enojaba. No quería hacerle... Pero yo no piso más a la cancha porque yo de eso... Te estoy hablando de año 91, ¿eh? Sí, sí. Te estoy hablando hace dos meses atrás, ¿eh? Sí, sí. Año 91. Yo tenía 16 y mi papá tenía 44. La edad que tengo yo hoy. La edad que tengo yo hoy. 44. Tenía y yo tenía 16. Y mi papá me dice no, y nunca más en su puta vida piso a la cancha. Y yo, en esa época me peleaba y le decía, no, pero vos sos un amargo. Y yo pago todas las cuotas de ustedes, porque obvio, nosotros éramos chicos, ¿no? Si hay que poner plata, pongo. Hay que poner plata para la tribuna, pongo, porque yo quiero al club. Pero yo, la cancha me aprecio más porque es un negocio, es un circo. Tal cual. Y vos sabés que yo, por suerte, llegué a decírselo, le dije, unos años después, le dije, tenías razón. Ahora, hay dos caminos. El tuyo, o el que elijo yo, que es luchar. El del medio, que sería, por ejemplo, que mi papá siga yendo a la cancha, sabiendo que esto es un quilombo y sin hacer nada, no. O sea, o directamente te dedicás a otra cosa, o te metés y luchás. El camino del medio no, pues, es un títere. ¿Entendés? Que es lo que le pasa a mucha gente. Por ahí no se da cuenta, pero terminan siendo títere de un sistema totalmente macabro que nos está, que nos tiene secuestrados de rehén lo que es nuestro. ¿Por qué el futbolero y los clubes? ¿Por qué es lo que es? Por la pasión que generan las camisetas, no por los jugadores. Tal cual. O vos, si alguna vez habrás tenido un ídolo de Chacarita, cuando se fue de Chacarita te hiciste hincha del cuadro que se fue. No, no, por supuesto. No seguiste siendo hincha de Chacarita. Totalmente. Y bueno, entonces... Totalmente, es así. Alberto, ahora desde lo deportivo, ¿a vos te place la llegada de Maradona como entrenador? Desde lo deportivo, no, no, no. La verdad que no, no, no. Es totalmente incierto y... O sea, es una incertidumbre total. Yo, analizándolo, mirá, vamos a analizar, porque si no, cada vez uno está en contra de todo y no quiere a nadie, ¿viste? Porque después te dicen esas cosas. Para mí, no ha sido tan mal técnico. O sea, ha sido del montón. No ha sido tan mal técnico. De hecho, por ejemplo, cuando estuvo en la selección... No te hablo de Mandichu y eso, ¿ves? Que fueron sus comienzos. Sí. Esta última campaña que hizo México no fue mala. Y después, en la selección argentina... Lo que pasa es que acá hay una idea de que Argentina es el mejor del mundo y tiene que salir campeón de los años. Pero tuvo la mala leche cruzada con Alemania en un cuarto de final. No sé si era cuarto de final, semifinal. Y bueno, se comió cuatro. Pero no había sido mala la campaña. O sea, yo últimamente he visto peores campañas. Ahora, ¿qué puede pasar con Maradona? El técnico de Inversa, ¿qué es eso? O sea, por eso te digo que el técnico me daba lo mismo. El problema acá no es ese. Acá el problema es que no hay una política institucional, no hay una política deportiva. Además, con Maradona, disculpame, Alberto. Con Maradona, uno tiene que luchar contra las influencias externas siempre. Bueno, sí. Sí. Sí, seguro. Si vos tenés a Maradona adentro, indefectiblemente tenés que luchar con las influencias externas. Sí, seguro. Yo lo que sí estoy seguro que puede aportar. Es una motivación. Porque hoy los jugadores de gimnasia están muertos. Muertos están. Y bueno, sí, no te motiva. En realidad, el solo hecho de ponerte una camiseta te tendría que motivar, ¿no? Sí. Como el otro día me preguntaban, porque me llaman de todo lado. Y el otro día me dicen, bueno, me imagino que ahora con Maradona estarán más motivados para relatar. ¿Qué es eso? A mí lo que me motiva es la camiseta de gimnasia, hermano. Este Maradona o el mago sin dientes del hongo, a mí me motiva la... Claro. Pero lo único que falta, que yo me motive, porque está tal o cual. A mí me motiva mi camiseta. Es lo único que me motiva. Preparate, porque si fracasa Maradona, el mago sin dientes seguramente será el próximo director técnico de gimnasia. Sí, sí. Es el de Nano Polvorita. Alberto, te mando un abrazo, como siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos dispensado del mismo. No, por favor, muchachos. Ustedes saben que yo los quiero mucho. Son la radio hermana nuestra, así que bueno. Les mando un abrazo. Escucho permanentemente la radio equivocada todos los días. Me encanta el periodismo que hacen. Más allá de si estamos de acuerdo o no, esos son dos pesos para... Seguro. Pero es que en general estoy de acuerdo. Esto lo aclaro porque hay gente que por ahí no está de acuerdo. Pero a lo que voy es que el tipo de periodismo valiente, sincero, y comprometido que hacen, creo que es el periodismo que debería existir en todos lados. Más allá, repito, de las ideas y de las posturas que tenga cada uno, porque ante todo está la libertad.